Medio siglo ha pasado desde que la Hacienda de los Morales abrió sus puertas al público en 1967. Desde entonces sus colaboradores se han encargado de mantener en alto el nombre de la cocina mexicana. Roberto Rangel, Alejandro Heredia y Rodrigo Flores son los chefs a cargo del recorrido culinario que la Hacienda ofrece a los comensales. Nos encontramos con el chef ejecutivo Rodrigo Flores que nos va a platicar un poco de su historia aquí en Hacienda de los Morales y ya un poquito más a detalle de su participación en las recetas de antaño en este festival. Claro que sí, buenas tardes, bienvenidos a la Hacienda de los Morales. Hoy en día estamos con la celebración de lo que son los 50 años de la Hacienda de los Morales como restaurante para los cuales pues a nosotros nos sirve mucho este historial porque pues si alcanzamos a conocer un poquito de lo que es la historia de la Hacienda, qué había como Hacienda en aquellos ayeres, qué se servía de comida en aquellos ayeres en la parte de lo que es el restaurante que realmente es nuestro ícono de presentación porque también tenemos muchos eventos por la parte de banquetes pero el restaurante es el que está como obligado para todos los turistas venir a conocer. Para revivir los sabores de las recetas originales y dar inicio a los festejos por los 50 años de la Hacienda de los Morales, del 26 de abril al 4 de junio se presentará el Festival Recetas de Antaño. Con información de Jimena Rivera e imágenes de Ana Karen Alvarado y María José Palma. Notimex.